Tus labios son de caramelos, dulces sueños de tentación. ¿Por qué el destino nos quiso así, 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 tan cerquita, ahogándonos de placer? Pasará tus manos sobre mi pie, así, 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 recorriéndome. ¿Por qué el destino nos quiso así, así, tan cerquita, ahogándonos de placer? Uh, tus labios son de caramelos, dulces sueños de tentación. Uh, me conectas con solo verte acercarte a este corazón. Uh, tus labios son de caramelos, dulces sueños de tentación. Uh, envuélveme despacio, son mis piernas que abren esta pasión. Sientes mis besos sobre tu piel, así, 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 tan reales. Nunca imaginamos este momento. Es fuego, tu mirada que llega a mi cama, así, 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 tan tus suspiros. ¿Por qué el destino nos quiso así, así, tan cerquita, ahogándonos de placer? Un beso así, así, tan cerquita, ahogándonos de placer? Un beso así, tan cerquita, ahogándonos de placer? Uh, tus labios son de caramelos, dulces sueños de tentación. Uh, me caritas por solo verte, acercarte a este corazón Uh, tus calles son de caramelo, tus luces, sueños, setenta de nación Uh, envuélveme despacio, son mis piernas que abren esta pasión Esta pasión, esta pasión Uh, que encontró mi corazón